No puede ser, millicas. ¿Cómo se atreven a meterse con mi familia? Bueno, parece que estos son asuntos personales, así que será mejor que me retire. Esto lo dice Black con intención de salir del club. Black espera, sé que aún no eres muy confiable pero esto es algo que está fuera de nuestras manos. ¿De qué hablas? Ese problema está en sus manos, a tu hermano que busque a su hijo. Es que no. ¿Entiendes? Si mi hermano hace algún movimiento fuera de la diplomacia, los demás bandos, pensarán que los demonios estamos buscando la manera de iniciar una guerra. Esta situación es muy peligrosa. Ese hermano tuyo lo que es un cobarde bueno para nada. ¿Cómo se atreve un demonio de clase baja a hablar así de su rey? Mi rey, estás equivocada mujer, no le debo pleitesía a nadie y mi lealtad solo está. Conmigo. El que su esposo señorita sea un rey no le quita que sea un cobarde. Rías le da una bofetada a Black, por lo que todos esperando lo peor. Este da una gran sonrisa y dice. Hasta que por fin muestran su verdadera naturaleza. Ya sé, se me ha ocurrido una gran idea, si dentro de 48 horas encuentro a tu querido hijo tú vas a ser mi sirvienta durante 3 meses. ¿Cómo piensas hacer eso Black? Solo hablas por hablar. No tienes por qué saberlo. Gracia sin poder hacer nada dice. Acepto, pero es solo ser tu sirvienta y nada más. Black con una gran sonrisa piensa. Parece que ese anciano sabe hacer sus cosas, con esto mataré a los pájaros de un solo tiro. Conseguiré mucho más poder y podré humillar a esta creída junto con su familia. No sabes lo que te espera, te voy a humillar y enseñarte tú. Lugar hasta que tu autoconfianza se quiebre. Pues bien, ya todo está dicho, necesito a alguien que ande libremente en el infierno. ¿A qué no te necesito como guía, tu niña eres un perro y podrás olfatear a la brigada de no sé qué? Me caes mal. No soy ningún perro, soy una necomata. Se refiere a que es descendiente de un espíritu de gato. ¿Pero los gatos olfatean o no? Pues sí. Bien, ahora lo más importante, algo para no aburrirme. Tu pervertido vendrás con nosotros. ¿Por qué te llevas a Issei? Pues, al momento Black le da un golpe en la cabeza a Issei. Idiota pero es que me quieres matar. Eso responde tu pregunta. Estos por medio de un círculo mágico llegan al lugar de los hechos, por lo que Black al ver el castillo de Satán da una sonrisa. Eh, no sabía que te gustaba la arquitectura. ¿Verdad que esto es increíble? Nunca pensé que el infierno sería un lugar tan agradable y lleno de chicas sirvientas tan sexy. Me imagino que ese rey demonio debe tener un harem enorme. Ja, ¿por qué conformarte con un harem cuando puedes tener el universo entero a tus pies? Muy pronto todo esto será mío. Areare parece que Black y Issei se están llevando bien. Koneko se acerca a una de las paredes que tenía marca de garras. Esta se queda paralizada. Chica gato, ¿acaso encontraste algo? ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así, acaso tienes un fetiche al igual que Issei? Je, no trates de coquetear conmigo porque me gustan las grandes. Grecia, aparece otra vez por lo que Black le dice. Hay algo que nos están escondiendo, dime por qué ese patético grupo se querría llevar a ese niño. Dime mujer, ¿por qué ellos no están contentos con los demonios? ¿Acaso les quitaron algo o hicieron algo que amenazara sus intereses? Grecia mira a Black y dice, no tengo permitido hablar de cosas tan delicadas como esa. En serio, entonces no tienes permitido. Hablar aunque eso pudiera ayudar en la búsqueda de tu hijo. Al momento Grecia agacha su rostro. Por lo que Black se acerca y le levanta el rostro para darle un gran beso. Eh, estamos muertos. No se preocupe, no tome eso como algo personal, tengo una habilidad de ver los recuerdos y en ellos puedo descubrir información relacionada con el pequeño. Grecia conmocionada solo se sonroja. Disculpe. Señorita, es hora de marcharnos. Por el camino, vaya tienes habilidades increíbles. Eh, ¿de qué hablas pervertido? Hablo de esa habilidad de saber todo con besar a una persona. ¿Qué? No tengo ninguna habilidad. Eh, no puede ser. Te vas a ir al infierno por farsante. ¿De qué hablas pervertido si aquí es que estamos? Esto lo dice Black dándole un golpe a Issei, de camino a casa con Akeno. Hola preciosa te estaba esperando, he pasado todo el día pensando en ti. Yako, adivina, te traje un regalo. ¿Qué, en serio mi hijo postizo se acordó de mí? Pues claro que sí, aquí lo tengo, ven y acércate. Al momento Yako se acerca y Black le da un golpe en la cabeza. Llegada la noche Black Goku estaba. Dando vueltas en la cama. Ese anciano que apareció en mis sueños debe saber todo, puedo sacarle la información a las buenas o a las malas. Solo tengo que dormir. Maldición, ya han pasado más de tres horas y he intentado de todo, golpes en la cabeza, pastillas y no lo consigo. Quizás todo fue un sueño y este maldito planeta, solo me está volviendo loco. Black cierra sus ojos y al abrirlo. Vaya. Dime que te trae por aquí, je. Esa es la pregunta que me hago, ¿acaso es que debo hacer consultas contigo o qué? Jaja eres muy divertido, supongo que quieres pedir algo no es así. Claro, dime dónde está un mocoso llamado Millicas. Eh, parece que te estás relacionando con personas. Eso es bueno. De qué hablas anciano, es solo un paso para gobernar y destruir el mundo. Supongo que ustedes los supervisores deben saber todo de ese mundo. Así es, nosotros lo observamos todo. Dime dónde está. No. De qué hablas anciano, eso no te cuesta nada. Mentira, es broma, te lo diré pero con una condición. Estas son las coordenadas de donde se encuentra. No creas que por este favor voy a hacer. Lo que tú quieras, esto lo dice Black saliendo de la habitación. Dime por qué lo ayudas a pesar de saber que un favor no va a cambiar su conducta ni su destino. Quién sabe, quizás solo hago una rabieta en contra del sindicato de supervisores. Al día siguiente. Ya tengo la ubicación del mocoso y sus raptores, no me preguntes cómo, porque no te lo diré. Esta noche a Keno, la chica gato y el pervertido iremos al lugar y te llevarás una gran sorpresa cuando sepas en dónde se encontraba. Esto lo dice Black saliendo del club del ocultismo. Señorita presidenta, no te veo muy contenta últimamente. Lo he estado pensando a Keno y creo que nos llevamos. Del momento al convertir en demonio a Black, no debemos fiarnos de él. No crees que te estás apresurando en emitir juicios en contra de él, además tú misma le modificaste el sello para que no hiciera nada en contra del clan de Mori. Sí, pero ¿y quién protegerá a este mundo? Tú misma fuiste testigo del poder infinito que tienes sellado. Por eso dejé que se quedara en tu casa para que lo vigilaras de cerca. Esto lo dice Rías, mientras Black estaba escuchando todo detrás de la puerta. Llegada la noche Black se reúne con Akeno, con Eko e Issei en el parque. Dime hacia dónde vamos Black. Vamos hacia el infierno. Pero no tiene sentido a que vamos si la otra vez no encontramos ninguna pista. Dime algo, si fueras a secuestrar el hijo de Zatán cuál sería el lugar menos indicado donde lo esconderías. A ver pues supongo que en el infierno. G, esa es la mente de una persona corriente. La ventaja de estar cerca del lugar de los hechos es que te puedes informar de los movimientos que vayan a hacer los afectados. Akeno, al entrar debes poner una barrera para que no puedan recibir refuerzos. Al momento estos entran al círculo mágico llegando a un lugar con un castillo en ruinas. Este lugar. ¿Acaso has estado aquí señorita Akeno? No, pero si he escuchado hablar del, era el castillo del primer rey demonio, aquí fue donde empezó la gran guerra para luego extenderse a los cielos. También es considerado el lugar más peligroso de todo el infierno debido a los innumerables artefactos malditos y benditos. Debemos dividirnos para ver el área y si agarran alguno debe sacrificarse por el grupo. ¿Qué? No hablarás en serio Black. Al reunirse de nuevo. Algo no me cuadra, ¿qué hacen humanos en este lugar? ¿Te equivocas? Esos son mercenarios que han vendido sus almas, pero la pregunta es, si se trata de demonios, ángeles o los mismos caídos. Pude percibir una energía muy débil de demonio, supongo que debe ser el mocoso. Niña gato dime, ¿pudiste olfatear algo? Has estado muy callada desde que llegamos. Cállate, no me caes bien, así que no tengo por qué hablarte. Necesito que los tres se queden juntos aquí. ¿De qué hablas? Al momento Black eleva una bola de energía hacia el cielo, por lo que a una altura de 14 pies. La bola de energía explota causando grandes destellos. Black, ¿eh? ¿A dónde se fue? Ese maldito otra vez nos utiliza a su antojo. Mejor será que se preparen porque vienen hacia acá. Issei, mantente detrás te necesitamos para que nos cedas un poco de tu energía. Black por su parte descubre una entrada al piso subterráneo del castillo. G, parece que los demás se están divirtiendo mucho, ya que hacen mucho ruido. Al entrar es atacado por unos mercenarios sin embargo este repela los ataques fácilmente. Ah, que bien se siente estar de nuevo por encima de los demás, en estos días he estado haciendo varios contratos y encargos para eliminar demonios, ahora puedo ver el resultado. Esto lo dice Black desapareciendo para golpear a cada uno de los mercenarios. Tú debes ser Millicas no es así mocoso. El pequeño se encontraba atado de manos y pies. Black lo desata, por lo que Millicas intenta escapar a lo que Black le da un golpe en la nuca para desmayarlo. Cuando este iba saliendo una bola de energía es arrojada por lo que este reacciona bloqueando la bola de energía siendo arrastrado hacia una pared. Maldición, sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Black se pone de pie. Esa bola de energía puede soportarla pero si otra logrará impactar me dudo mucho que pueda soportar. Al instante múltiples bolas de energía salen desde el bosque por lo que Black tiene que esquivar cada una de ellas. Maldición, no puedo sentir ninguna energía. Vaya, parece que es más hábil de lo que imaginaba. Dime por qué te estás escondiendo acaso solo eres un cobarde bueno para nada. Je, cree que con falacias va a hacer que pierda mi posición. Al. Momento Black Goku arroja a Millicas hacia el lado. ¿Qué? Arrojó al niño, acaso piensa huir. Eh, lo perdí de vista a donde se fue, solo me descuide unos segundos al distraerme con el chico. ¿Acaso escapó? No, estaba muy decidido. Quizás sea una trampa para que busque al chico. Espera no será que. Debo moverme de esta posición antes de que llegue. El misterioso ser salta desde un árbol a otro con. Temor de que la hubieran descubierto. Sin embargo al momento de esta caer al árbol. Te tengo, Black saca su espada de luz y la corta en dos. Cayendo el cuerpo de esta al suelo. Je, estúpida tú misma te delataste al darme tu posición mientras estaba escondido observando. Vaya, me sorprendes al momento Black que es golpeado por la chica por lo que es enviado al suelo. Maldición, bajé mi guardia, no, puedo negar que tengo células de ese retrasado de Kakaroto. Eh, así que puedes levantarte después de eso, parece que no eres un demonio cualquiera. Mi nombre es Kuroka, quiero que lo sepas antes de morir. Vaya que detalle de tu parte. Dime quién te envió, ¿acaso fue Cilset? No sé quién sea, pero necesito ese niño para obtener una sirvienta. No sé de qué hablas pero necesitamos ese niño para derrocar el gobierno del infierno. En serio, parece que ustedes tienen los mismos planes que yo. Bueno qué tal si te unes a nosotros y logramos ese propósito juntos. ¿Con qué me estás coqueteando? No voy a negar que en otras circunstancias me convencerías. En serio, es una lástima porque eres mi tipo. Je, lo siento muñeca pero quiero todo para mí solo. Entonces quiere decir que vas a morir con ese sueño. Al momento Kuroka se lanza. Muy lenta, Black le da un puñetazo para darse cuenta que era un espejismo por lo que Kuroka aparece, por detrás atravesando su costado con una daga. Black gira y lanza un ataque con su espada, por lo que Kuroka retrocede. Rayos, por poco me hiere de gravedad, debo tener más cuidado. Aún estás a tiempo demonio. Vaya parece que me traes muchas ganas. Ser divertido es lo único que te queda. Kuroka empieza a lanzar bolas de energía por lo que Black se lanza con su espada, cortando cada uno de los bloques. Black se lanza en el aire hacia la verdadera Kuroka por lo que ésta le lanza un árbol a Black teniendo que lanzar una bola de energía produciéndose una cortina de humo y polvo. Al despejarse. ¿Eh, qué es esto tan blando que tengo en mis manos? Cuando los aprieto emiten un sonido extraño. Al Black reaccionar ve que estaba arriba de Kuroka. Está estando muy avergonzada y sonrojada. Maldito pervertido, no te lo voy a perdonar. Nunca nadie los había tocado. Te mataré, Kuroka enojada empieza a lanzar múltiples bolas de energía. Maldición ya casi no me quedan energías, el cuerpo de Black. Llega al fallo por lo que una bola de energía lo iba a impactar. Maldición. Al momento un rayo de Akeno repela el ataque. Isei ve a Millikas tirado al suelo por lo que va a tomarlo. Ya me canse de juegos, Kuroka invoca un sello por lo que empieza a lanzar múltiples bolas de energía impactando tanto a Isei como a Keno. Debo darlo todo en este. Ataque. A lo que Black eleva su energía al máximo por lo que se lanza de frente esquivando todas las bolas de energía. Maldición, Black saca una guadaña de energía. Es tu fin escoria. Black arremete con su guadaña partiendo uno de los espejismo por la mitad. Quedando Kuroka desprotegida, Black iba a dar su estocada final. Por lo que Koneko grita, no lo hagas ella es mi hermana. Black se detiene un poco en el aire mirando hacia Koneko. Por lo que al instante del cielo cae un gran ataque causando una gran explosión. Al dispersarse el polvo un hombre de gran estatura y con un bastón había roto la barrera. Vaya Kuroka, te veías en problemas. Desde los escombros a Keno. Lanza un rayo pero el misterioso hombre lo repela con el bastón por lo que su bastón se extiende para darle en el estómago a Keno. Parece que es hora de que me encargue yo. Espera debo terminar con lo que empecé. Kuroka mira a Koneko petrificada. Así que estás con los demonios Koneko. Eh, Koneko pero ese no es el nombre de tu hermana perdida. Así es. ¿Qué piensas hacer? Los voy a eliminar empezando por ese hombre. Espera ¿en dónde está? ¿De qué hablas? Al momento Black Goku aparece debajo de los escondros con su espada de aquí y toma por el cuello al misterioso hombre. No se muevan, es cierto que estoy muy herido pero esta espada que ves aquí puede cortar lo que sea y con el más mínimo movimiento podrías quedar decapitado. Este es el trato, se rinden, ellos se llevan al muchacho y ustedes se pueden marchar. ¿De qué hablas? Cállate, maldita gata si no quieres que ponga mi pie en ese hermoso trasero que tienes. ¿Qué de qué hablas? No vamos a hacer tratos contigo. No es ningún trato es una opción de salir con vida. Aún les quedan muchos días por delante así que el que pierdan hoy, no quiere decir que. Tengan que perder en los siguientes intentos a menos que claro se topen de nuevo conmigo. Jaja, me caes bien, dime cómo te llamas. Mi nombre es Black Goku y muy pronto seré el dueño de todo este universo. Mi nombre es Son Goku y prometo que cumpliremos con nuestro trato. Ja, qué nombre tan patético. Black Goku cae al suelo por lo que Kuroka se dirige hacia este. Kuroka ya déjalo, lo prometimos. Al momento Koneko se lanza frente a Black y dice, tendrás que pasar por encima de mí para ponerle las manos encima. Hace unos momentos él pudo matarte pero no lo hizo debido a que dije que eras mi hermana. Kuroka se detiene y da la espalda. Al parecer has madurado mucho Koneko, ya no eres esa nekomata pequeña que se asustaba por todo. Esto lo dice Kuroka entrando a un círculo mágico con Son Goku para. Desaparecer. Rayos parece que nos libramos por un pelo. Rías dime que has sabido de tus familiares, esto lo dice Grecia con Rías y Kiba en el club del ocultismo. Estoy muy preocupada, ellos se fueron ayer por la noche y no he sabido nada. Al momento se abre un círculo mágico por lo que Grecia viendo a Millicas se lanza y lo sostiene en brazos con lágrimas en sus ojos. A que no, que bueno que están. Todos bien. Espera y Black donde está, este saliendo detrás de la puerta dice. ¿Acaso me extrañabas tanto preciosa? Eres muy engreído lo sabías. Black Goku se pone frente a Grecia y le dice, espero que estés lista para ser mi sirviente por tres meses. Estoy lista, una promesa es una promesa y gracias a este sacrificio he vuelto a tener a mi Millicas. Black perdóname cuando fuimos al infierno pude. Sentir la presencia de mi hermana. ¿Qué? Kuroka estaba involucrada. Así es pero ya luego te contaré lo acontecido presidenta. Por favor, perdónenme los puse en peligro. Está bien Koneko, te perdonamos. Black le da un golpe a Issei. Yo no te perdono, si nos hubieras advertido no hubiéramos perdido casi la vida. Eso merece un castigo. ¿De qué hablas Black? Y seías silencio, es cierto lo que dice. Black. Rías dime cuál es el castigo que le tienes a tus sirvientes. El castigo son mil nalgadas. Koneko se pone de rodillas por lo que Black Goku le da una palmada en el trasero a Koneko. Ya está. Ese es tu castigo, agradece que estoy muy cansado. Hoy golpeado. Al momento Koneko se sonroja. Espero verte mañana a primera hora en la casa de Akeno como mi nueva sirvienta, así lo dice Black saliendo. Del club.